¿Qué es la policía comunitaria? ¿Cómo fue la jornada electoral? ¿Cómo fue la participación? Y fue, mirá, hubieron 84 vecinos que se arrimaron a votar, que pensábamos que no iba a haber, y fue el DETA con 56 votos de los vecinos, así que estoy muy contenta. Y fue lindo, fue tranquilo, fue tranquilo. ¿Quiénes te acompañan ahora? Este, vicepresidenta es una vecina, Normita Fraita, después tenemos a Ibi Bienchinotti, tenemos a Neco Ferreira, tenemos a, bueno, el otro no me acuerdo, que me perdone, pero somos cinco más o menos. ¿Se había trabajado con alguno de ellos o no? No, la verdad que no, no había trabajado con ellos, no, es la primera vez. El Neco Ferreira es un hombre que le pega con las dos, así que va a andar muy bien ahí, pero totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, no, no, y Neco es del barrio también, verdad, esperemos hacer una buena gestión. Fátima, ¿ahora cuáles son los objetivos en comparación con lo que fue tu primera etapa al frente del centro de barrio? Mejorar, mejorar, trabajar, es lo que yo siempre hago, es trabajar con los vecinos que se necesita, trabajar con la policía comunitaria, como estaba diciendo, seguir trabajando con ellos, que eso fue muy bueno, y bueno, que los vecinos se arrimen al centro de barrio, verdad, que si tienen algo que plantearnos, bueno, ahí, si se puede, se va a resolver, y si no, bueno, trataremos de una manera u otra, a ver cómo ayudarlos, verdad, y eso es lo que yo más quiero. Bien, porque es un centro de referencia, recién lo hablabas con el tema del merendero, la policlínica, el salón comunal, son diferentes servicios. Claro, sí, totalmente, y ahora lo que pretendo es curso, ¿no? Llevar curso, más curso, a ver, peluquería, costura, bueno, todo lo que se pueda llevar hacia el centro. ¿Cuál es mi, Fátima? Y hoy sería, sería hoy, vamos a ver, la hora. Felicitaciones. Fátima, ¿te comunicaste con el actual encargado, Pablo Peralta? Sabemos que está pasando por un quebrante de salud, ¿te felicitó por el triunfo? Tú sabes que no, todavía no, porque lo pasan a sala hoy, le mando un saludo enorme, él sabe bien todo lo que nosotros luchamos por ese centro de barrio, porque luchamos junto con él, sabemos, entonces, si Dios quiere, ya lo vamos a tener junto, para seguir trabajando por ese centro de barrio y por los vecinos. Muy bien, Fátima, muchas gracias y felicitaciones. No, por favor, gracias a ustedes y, bueno, a la orden siempre.